Bolívar 24-7 Radio Bueno, primero, 20 buenos días La verdad que nos sirve bastante para poder ganar experiencia y seguir aprendiendo Que uno nunca sabe de aprender todo Los roces internacionales son los mejores Ahí uno puede saber que tal bien estar preparado Y en lo personal, mi objetivo es quedarme Y si no es así, es seguir trabajando para poder abrirme más puertos La verdad que sí, como le dije que quisiera quedarme Y porque yo estoy yendo en busca de mis sueños Al ser parte del Club Bolívar, ¿cuáles fueron tus metas? Y hoy, al tener esta oportunidad, ¿en cuánto se modifican tus aspiraciones? No, no Primeramente era salir a un equipo profesional Y gracias a Dios me dio la oportunidad de poder estar en el equipo más grande de Bolivia Primeramente era salir campeón y gracias a Dios se me dio Y salida, mis objetivos son afuera, ¿no? El exterior siempre, ese ha sido mi sueño ¿Cómo reaccionaste en cuanto te avisaron que jugarás en Portugal? Fue una sorpresa, ¿no? Para mí, para mi familia Que por esto yo trabajé, ¿no? Y gracias a Dios me dio la oportunidad temprano Y como mi familia igual se siente muy feliz ¿Qué sabes del destino donde vas? ¿Y qué explicación te dio el profe para esta salida? No, el profe me... Primeramente agradecido con el profe, ¿no? Por la oportunidad que me dio Y me dijo que siga trabajando Y que allá yo voy a agarrar más minutos Y eso me va a servir bien para mí ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Y a quién fue la primera persona que se lo contaste? El señor de Solar me dijo para las finales Que tenía que hablar conmigo Y yo le escribí Y me dijo que tenía una sorpresa para mí Y a los días me dijeron ya que la sorpresa era ir a Portugal Y al ratito le informé a mi familia Y muy alegre ¿Qué número te gustaría vestir en tu nuevo club? A mí siempre me gustó la 7 Pero el número no voy a, ¿no?